Muchísimas gracias, muy buenas noches Buenos Aires Muy amables Un gran saludo desde aquí a toda Argentina A toda mi gente linda allá en el fondo, un gran aplauso A toda mi gente aquí enfrente también, un gran aplauso A toda mi gente a mi izquierda Y a toda mi gente a la derecha A todos, gracias por estar conmigo Esta noche es una celebración Son 33 años de vida y más de 20 cantándoles Esta noche me gustaría celebrar con ustedes A través de la música Todos estos años Algunas canciones de este nuevo disco 33 Y también pienso cantarles algunas canciones que no he cantado en más Hace más de 15 años Esta es una de las baladas de este nuevo disco Ojalá que la disfruten, ojalá que les guste Gracias por acompañarme, gracias Como me duele la noche Cuando no tengo tus besos Como me duele pensar en ti Cuando me mata el deseo Como se puede olvidar un amor Cuando lo llevas en el corazón Es tan difícil vivir así ¿Por qué no estás junto a mí? ¿Por qué no estás junto a mí? ¿Cómo vas a todas las horas? Cuando es tan largo el camino ¿Cómo conjuro esta soledad? Si solo sueño contigo Si solo sueño contigo Es tan difícil poder olvidar Tu piel dormida, tu forma de amar Es tan difícil perderte Si estoy muriendo por verte Devuélveme Devuélveme el amor Que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías Los besos que te di Devuélveme cada momento Que tuve junto a ti Desde el mismo día Desde el mismo día En que te perdí Devuélveme cada caricia La forma en que te amé Devuélveme las alegrías Mis sueños y mi fe Solo quedan las cenizas El fuego de tu amor El dolor inmenso de tu amor Cómo me duele el recuerdo Cuando pronuncio tu nombre Cómo me duele la pala del ser Si ya no tengo tus noches Es tan amarga mi desolación No quedan ganas en el corazón Tan solo queda el silencio Que me desgarra por dentro Devuélveme el amor Que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías Los besos que te di Devuélveme cada momento Que tuve junto a ti Desde el mismo día En que te perdí Devuélveme cada caricia La forma en que te amé Devuélveme las alegrías Mis sueños y mi fe Solo queda en las cenizas El fuego de tu amor El dolor inmenso de tu amor Y el dolor inmenso de tu amor El dolor inmenso de tu amor El dolor inmenso de tu amor El dolor inmenso de tu amor